Bienvenidos a TubeRadio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Recuerdan que ayer les comenté que una versión perturbadora de Winnie Pooh llegaría al cine. Pues hoy les tengo más información de Winnie Pooh Blood and Honey. Esta película tomó por sorpresa las redes sociales y desde entonces sus creadores no paran de hablar de ella. Si no tienes idea de lo que estoy hablando te comento que Winnie Pooh, el personaje de los libros, es de dominio público. Por lo tanto está ahí para quien decida tomarlo, siempre y cuando no se parezca al de Disney. Y sangre y miel es una reinterpretación de la historia dentro del género del terror, bueno concretamente en los géneros slasher y el no por de tortura. Pues el director de la película discutió la trama con Variety y reveló que la película va a presentar a Pooh y Piglet como los villanos principales, luego de que se quedaran solos. Miren todo empieza cuando Christopher Robin se aleja de ellos para irse a la universidad. Él no les ha dado comida por mucho tiempo y esto hace que la vida de Pooh y Piglet sea bastante difícil, porque ellos han tenido que sobrevivir por sí solos por mucho tiempo y esencialmente se volvieron salvajes. Así que han vuelto a sus raíces animales, ya no son amables, ahora son como unos viciosos que quieren salir a buscar y encontrar fresas. Pues ahí lo tienen, esa es la premisa de la película, pero todavía tengo mucho que compartirles porque como lo dije, sus creadores soltaron toda la sopa. Así que a continuación voy a parafrasear sus palabras. Cuando tratas de hacer una película como esta con un concepto bastante alocado, es muy fácil tomar una ruta en donde nada da miedo y simplemente ridículo y estúpido, y queríamos que la película quedara entre esos dos puntos. Así que la película balancea el horror y la comedia, lo que trato de decirles es que está al tanto de su premisa absurda. Por ejemplo, aquí los vemos detrás de una de sus víctimas en un jacuzzi, ella está pasando un buen rato y entonces Pooh y Piglet aparecen detrás de ella, usan cloroformo, la sacan del jacuzzi y manejan un auto sobre su cabeza. Da miedo, pero también da risa porque hay tomas de Winnie Pooh en un auto y puedes verlo con sus pequeñas orejas, detrás del volante y yendo lentamente hacia ella para asesinarla. Él también reveló que otros personajes como Tiger no van a aparecer en la película, porque Tiger y otros aún están protegidos por las leyes de derecho de autor y no son parte del dominio público. Y también adelantó que Igor podría estar en la película, pero resulta que solamente vamos a ver su tumba, porque sus amigos se lo comieron. También explicaron que no van a tener problemas con Disney, porque el equipo se aseguró de que Pooh y Piglet se basaran únicamente en la versión de 1926, porque después de todo Disney aún cuenta con los derechos de sus interpretaciones de los personajes. Esa es la razón por la cual Pooh está utilizando un traje de leñador, mientras que Piglet viste de negro. Por otro lado, el Star Wars Celebration sigue trayendo grandes y emocionantes revelaciones, con nuevos proyectos que van a explorar diferentes horizontes y eras. Sin duda son tiempos extraordinarios para los fans de este universo. Por ejemplo, ahora sabemos muchas cosas de la serie del acólito. Ya sabíamos que se iba a ambientar durante la era de la Alta República, 100 años antes de los eventos de la amenaza fantasma, y que la historia iba a ser escrita por Leslie Headland, la guionista de la serie de la muñeca rusa. Ella describe a la serie como un thriller de misterio ambientado antes de que la guerra y los imperios asolaran la galaxia, en un periodo renacentista mucho antes de que los Jedi se convirtieran en monjes guerreros. Esta serie va a analizar cómo la galaxia se convirtió en lo que se convirtió. Para aquellos que no estén familiarizados con las eras anteriores a la saga Skywalker, la Alta República se encuentra justo en lo que se conoce como la Antigua República, unos 800 años antes de la saga de Skywalker. Actualmente The High Republic tiene una serie de novelas y cómics ambientados durante ese tiempo, en el apogeo de la Orden Jedi, en el momento en que ellos se van a enfrentar a una especie de vikingos espaciales. Los libros y los cómics de esta serie se dividen en tres fases, y cada fase contiene novelas, cómics, radionovelas y cuentos. Ahora Kathleen Kennedy dijo que si el programa funciona, entonces lo van a ampliar. Entonces si el acólico tiene éxito, significa que vamos a ver más historias ambientadas en líneas de tiempo que no tienen nada que ver con la saga de los Skywalker. Parece que la serie es una especie de experimento de lo que podría venir en el futuro. De igual forma, este viernes Lucasfilm anunció oficialmente Young Jedi Adventures, una nueva serie animada que se va a desarrollar en la era de la Alta República, y va a llegar a Disney Plus y a Disney Junior en la primavera del 2023. Este nuevo programa va a seguir las aventuras de pequeños aprendices en su viaje para convertirse en caballeros Jedi. El programa está dirigido principalmente a niños de preescolar. El equipo creativo reveló que Yoda va a aparecer en el show. El productor ejecutivo y el showrunner del programa dijo que la historia se centra en un grupo de younglings que durante toda su vida han crecido en el templo Jedi en Kurasan, y el maestro Yoda se da cuenta de que es hora de que obtengan algo de experiencia real para que pongan en práctica sus elecciones Jedi. Así que los envía a diferentes templos en el borde exterior, y juntos van a emprender aventuras para salvar el día y ayudar a otras personas. También tenemos Tales of the Jedi. Esta va a ser una serie animada con Ahsoka, el conde Doku y Qui-Gon Jinn. Por cierto, Liam Neeson va a regresar para darle voz a Qui-Gon. Lo más atractivo es que va a ser una serie de antología de cortos originales que nos va a contar historias de Ahsoka y Doku en diferentes momentos de sus vidas. En total van a ser seis episodios, tres van a estar centrados en Ahsoka y los otros tres en el conde Doku. Los episodios de Ahsoka se van a extender a lo largo de toda su vida y van a dar un vistazo a sus días de infancia, el tiempo que pasó con Anakin Skywalker en la era de la guerra de los clones y su enfrentamiento con un inquisidor después de la orden 66. Y los episodios del conde Doku se van a centrar en una parte diferente de su vida como Jedi antes de pasarse al lado oscuro. Liam Neeson va a aparecer en estas historias. Pero en esta ocasión vamos a ver un Qui-Gon mucho más joven. Durante el panel presentaron el corto de vida y muerte de Ahsoka, que nos muestra su infancia con sus padres. Duró unos 15 minutos. No sé si lo recuerden, pero Tales of the Jedi fue una serie de Dark Horse Comics, que exploró las historias antiguas de la orden Jedi y su guerra contra los Sith, se aumentaba unos 400 años antes de la era de las películas. Esta serie no va a ser eso, pero aún así va a explorar el pasado de los Jedi. Esta noticia solamente fue una de las muchas revelaciones que se han dado, y como puedes ver se une a los proyectos de los cuales ya hablamos, Andor, Esqueletón Crew, el Mandaloriano, Ahsoka y muchos más, todos para el 2023. Por cierto, Star Wars Celebration también reveló el primer vistazo de Ahsoka, y la presentación confirma la aparición de otros personajes de la serie animada de Rebels. Como Sabine, ella no va a ser la única de Rebels que va a debutar en Ahsoka. También se confirmó que vamos a ver a Sindula y a Esra, pero sus intérpretes aún no han sido revelados. Otra de las sorpresas del panel fue la llegada de Rosario Dawson, quien subió al escenario con Chopper. Él también va a aparecer en la serie. Dentro del panel se reveló que Ahsoka ya va por su tercera semana de filmación. También anunciaron que Babu Freak va a aparecer en la tercera temporada de El Mandaloriano. Recordemos que este personaje debutó en el episodio 9 de la nueva trilogía. Y aunque hubo una fuerte división por el ascenso de Skywalker, pues este personaje fue una sensación entre los fans. Si no lo recuerdas, él es el pequeñito que tenía un taller donde reprogramaba droides. Obviamente su aparición será como una especie de precuela porque lo vamos a ver 25 años antes de lo que sucedió en la nueva trilogía. Babu y Filoni confirmaron que Freak no va a ser el único de su especie. Va a haber más personajes como él en la tercera temporada. En cierta forma, dicen que es una manera de recompensar su breve y genial aparición en la novena entrega de la franquicia. Ahora, si te preguntas por qué están retomando este personaje, es porque fue un éxito. Pero no es la única razón. Él iba a tener más protagonismo en la película, iba a ser una especie de medium mental. Pero el supervisor de personajes de la franquicia relaboró completamente su presencia en el episodio 9, para que encajara de una forma más natural. Originalmente Rey lo fue a ver para encontrar algo de información, y él existía en un entorno adaptado a su propio tamaño. Entonces como personaje estuvo desde muy temprano en la mente de Abrams, y cambió varias veces hasta tener el resultado final que vimos. También se anunció que Star Wars va a volver a los cines en el 2023 con la película de Taika Waititi. Recordemos que él no es ajeno a la saga, ya dirigió un episodio de El Mandaloriano, donde también puso su voz al androide IG-11. Tengo que resaltar que Kennedy aclaró que se va a estrenar a finales del 2023, y que todavía no han cerrado nada. Según recuerdo, las fechas previamente anunciadas para las películas de Star Wars son el 22 de diciembre del 2023, el 19 de diciembre del 2025, y el 17 de diciembre del 2027. Hasta hace poco la primera fecha pertenecía a Rock Squadron, la película que prepara Patty Jenkins. Sin embargo, parece que Lucasfilm le dio más prioridad a la de Taika. Claro, como hemos dicho, todo esto está sujeto a cambios, ya que nada está confirmado al 100%. Por otro lado, Jedi Survivor ya es oficial. Esta es la secuela y continuación directa del exitoso juego de Jedi Foreign Order. El juego va a llegar en algún momento del 2023, y los fans están emocionados por ver nuevamente a Cal Kestis. Con el primer tráiler, llegaron los primeros detalles del juego. Para empezar se va a ambientar cinco años después de Fallen Order, lo cual nos sitúa aproximadamente nueve años antes de Una Nueva Esperanza y de la Batalla de Javin. Por otro lado, se nos adelanta que el control del imperio se ha recrudecido durante ese margen de tiempo. Del tráiler no voy a decir nada para que lo disfrutes. Y en el universo de superhéroes, como sabes, el futuro a corto y largo plazo de Superman sigue siendo un misterio. Sobre todo tras la fusión de Discovery, ya que ha dado lugar a informes de que David Zadlap, el nuevo director ejecutivo, pues no está muy satisfecho con DC Films. Bueno, con Walter Amada. Pero hasta ahora, Henry Cavill sigue siendo el Superman canónico del This Extended Universe, a pesar de que solamente ha hecho tres apariciones como El Hombre de Acero desde el 2011. Por otra parte, J.J. Abrams y Taneisi Coates están desarrollando una nueva versión de Superman. Mientras que Michael B. Jordan también está trabajando en una serie sobre Val Zod. Por supuesto, Zadlap tampoco está contento con Abrams, por lo tanto podría descartar ambos proyectos si quisiera. Pero aunque lo hiciera, Jordan sigue siendo un candidato muy popular para ser Superman, como lo ha sido durante años. Te comento esto porque el sitio de apuestas en línea bobada ha estado analizando las probabilidades y calculando los números. Y Jordan es el favorito para quedarse con la capa en el caso de que Cavill no regrese. Justo detrás de él está Matt Boomer, quien por supuesto, ya fue Superman en la película animada de Superman Unbound. Quiero resaltar que estos son resultados completamente especulativos, pero no los hace menos interesantes. Además, nos dejan en claro cuáles son los dos principales contendientes, pero aún así, nadie está listo para dejar ir a Henry Cavill. Por otro lado, los fans saben que los recientes problemas legales de Erra Miller ponen en riesgo su futuro como Flash, y pues están pensando rápidamente en castings alternativos. Una opción popular de los fans para reemplazar a Miller es Dylan O'Brien. Tan solo echa un vistazo a este fanart, que nos muestra cómo se vería a Dylan O'Brien como Flash. El póster también presenta al Batman de Michael Keaton, al General Sod de Michael Shannon, a Supergirl de Sasha Calle, incluso secuela Grand Ghosting, que es otro de los favoritos para reemplazarlo. Muchos fans piensan que si Warner decide reemplazar a Erra Miller, Dylan O'Brien definitivamente sería una gran elección. Ciertamente se ve bien. Claro, esta no es la primera vez que lo proponen. Otros castings de fans tienen a O'Brien como Dick Grayson, tanto como Robin o Nightwing. Y es que los fans siempre han querido que Dylan O'Brien sea Nightwing, pero Barry Allen también sería una buena alternativa. Sin embargo, Erra Miller sigue en el papel principal a menos de que algo cambie. Pues resulta que los fans también han presionado para que Grand Ghosting tenga la oportunidad de salir de la televisión para quedarse como el Barry Allen del cine. Actualmente a Ghosting solamente le queda una temporada más de Flash. Por supuesto existe la posibilidad de que no quiera seguir interpretando al mismo superhéroe en otra franquicia. Además se supone que la próxima película de Flash va a tener un cameo de Grand Ghosting como una variante de Flash de otro universo. Y por supuesto, esto no descarta a Dylan O'Brien como reemplazo, pero aún parece poco probable. A menos de que los problemas legales de Erra Miller continúen los intensifiquen. Pero si la cosa no escala, es probable que Warner quiera seguir con sus planes originales. Además O'Brien está bastante ocupado de todos modos. Recientemente apareció en la película The Outfit y tiene un par de proyectos que van a salir a lo largo de este año, como Not Okay y Maximum Truth. Y también tiene otros proyectos. Por otro lado, Dwayne Johnson anuncia cuando podremos ver el trailer de Black Adam. En sus redes sociales publicó una imagen donde se le puede ver con el traje de Black Adam estudiando el guión. Y junto a la foto, leemos lo siguiente. El trono de Black Adam. Para los millones de ustedes que conocen la mitología de Black Adam, entiendan el significado y el poder de este trono. Me prometí a mí mismo que no me sentaría en él hasta que filmáramos la escena real en la que Black Adam se ha ganado el derecho de ocupar ese lugar sagrado. Su trono es un gran problema. Así que siempre senté mi gran trasero en los escalones e hice mi tarea. Finalmente filmamos ese momento icónico. ¿Y qué momento fue? Estreno mundial del trailer de Black Adam cae el 8 de junio. En otra publicación vemos a Dwayne Johnson junto al director Jaume Colette Serra. La imagen viene acompañada con el siguiente mensaje. Semana de trabajo extremadamente productiva. Filmamos los toques finales de Black Adam. Esta es mi segunda película con el director Jaume Colette Serra. Nuestra primera colaboración fue Jungle Cruise. Por lo que nos encanta hacer grandes cambios para nuestra audiencia global. Él siempre encuentra el corazón y el alma en nuestras historias. En el 2018 acordamos hacer Black Adam juntos para crear un nuevo paradigma para el antihéroe. Jaume dijo, hagamos Black Adam, el Harry sucio de todos los superhéroes y algunos supervillanos. Un dios despiadado e imparable que vive sin ningún código para proteger a su familia y a su pueblo. Se viene el estreno mundial del trailer de Black Adam, 8 de junio. Así que no se los olvide, el 8 de junio tenemos trailer de Black Adam. Gracias por quedarte al final del video. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete porque somos verdaderos fans de todo esto. Y recuerda que en este canal siempre hay noticias. Sea geniales unos con otros y que continúen las noticias el día de mañana. Porque como saben, ninguna noticia escapará de nuestras vistas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!